Buongiorno amici de Fisi Mas, aunque hoy se alena el giorno de hoy vamos a fare un circuito per tonificar en nuestro cuerpo, vamos a fare unos ejercicios de gamba, de brazo, de abdomen, per todo el corpo, habíamos bisogno de 2 manubres, si tu no el manubre va bien, puede prender un saino o cualquier cosa que sea pesante o si no cuando tu riesgas lo puedes hacer con peso, aunque lo puedes hacer sin peso, importante de todo esto si tu vas a lograr grandes resultados, es importante ser constantes y disciplinados, por ejemplo, yo me aleno 2 veces a 3 veces a semana, pero son constantes, a mí estos ejercicios me han ayudado a mantenerme en forma, yo soy de los que digo, yo no volvio ni tropo grosso, ni tropo magro, sino cercare el balance, por cual te condivido estos ejercicios que vamos a fare el giorno de hoy, da Pablo 7 ejercicios, vamos a fare un circuito, muy bello, vamos a fare 45 segundos de esfuerzo con 30 segundos de recupero, cierto, tu a casa lo puedes modificar, puedes modificar el tempo, el reposo, aunque modificar el peso del manubre, lo que tu vas a lograr, por ejemplo, he portado yo uno de, de cuanto es cuesto, 2 y 2, 4, son 6 kilos, pero tu a casa puedes prender uno de 8, de 10, de 12, todo lo que tuve hoy, ok, vamos a iniciar con un poco de movimiento a nuestro cuerpo, nos enviamos unas informaciones a nuestro cuerpo, que vamos a fare actividad física, porque con la salud no se yoga, no se yoga, tanta gente que inicia a fare ejercicios sin fare un buen rescaldamento, importantísimo, ta 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 ta, un poco de stretch y entra uno así ya activado, como un semi profesional, ta 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 ta, ta ta ta, ta 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 ta, ok, una piccola corsa, 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 corsa en el posto, corsa, 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 jaja, aquí tengo mi teléfono, mi teléfono, mi teléfono que me da un poquito de fastidio, me muevo, me muevo, me muevo en el posto, ta ta ta, un poquito de skipping, skipping, al su escuardo, ta 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 ok vamos a iniciar, estos ejercicios los voy a repetir en 3 voltes, 3 voltes, vamos a farlo, tu te tres de seguito, si fa echamos montan clive, fa echamos los 3 montan clive de seguito, cosi nos masacramos y nos metemos en forma, ok, prepárate, prepárate, aproximadamente cuesta dura 26 minuti, 3, 2, 1, vía, vamos a hacer, vamos a far un poquino de corsa, corsa en el posto, corsa, corsa, ta ta ta, me concentro, ta 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 ta, amortiguo la caduta, amortiguo la caduta, ta 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 ta, con firmeza, abro un poquino la espalda, abro la espalda estos ejercicios los puedes hacer en casa, en palestra, en espialla, dove te trobe continua ok, perfecto, hacemos la pausa y nuevamente hacemos esto, tres veces, vamos a repetirlo, tres veces, vamos con la segunda serie ok, ok, me preparo, me concentro, prendo nuevamente el peso, voy a cambiar la postura, la posición, ¿verdad? si tu ancora no te esta inscrito con este canal, inscribete a eso tu, tu like me ayuda a crecer, aunque tu comento mantente, 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 respira profundo, se sente el polpacho, ¿no? ok, perfecto, se sente, se sente, como eres tu prima, yo me aleno de 2 a 3 voltas de semana, pero, sono constante, ¿cuál es la base? para arribar uno a un trasguardo, ser constante y disciplinato último, 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 último va, ta, ta no hay pinta que va a ir, que te van a echar el treno, el aéreo, el bus, el pulma, debes de andar con las balillas en español con las maletas o cuando prende el seco de agua, la confesión de agua continua, continua, ta, continua, ta, continua, ta, continua, si, continua, forza, forza, tu hay el poder de melioraria ok, perfecto uff, madonna, sesente, vamos a hacer el próximo, que se llama burpees burpees, vamos a hacer una modifica, tanto yo te despiego, nuestro próximo siempre con el peso siempre con el peso salto 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 madre de dios madre de dios 60 este es este manubrio se despitan ok me preparo para la segunda el burpees 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 con salto ok se va se va ta, ta 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 salto ta ta salto ta salto 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 Madre de Dios Nos avanza una 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 Un Una 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Forza, forza! ¡Te la falo! ¡Madre de Dios! ¡60! ¡Nuestra próxima! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Nuestro próximo ejercicio, vamos a parar, vamos a parar un poquito de brazo con gambe. No te fermas más, no te fermas más, soy un vincente. Próximo, guárdalo, 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 finances, guárdalo, guárdalo, guárdalo. el piedi, ok, 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 se va, ay ay ay, yo son 25 años que me aleno, siempre he conservado una constancia, de 2 a 3 vueltas de semana, ¿por qué?, porque así lo hago, lo prendo con un estilo de vida, ok, vamos con nuestra segunda, nuestra segunda, posiciones, guardalo, va, va, está, 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 está Manca la última, la última, la última Respira profundo, yo después de esto voy a hacer un poco abdominales, como si, ta 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 ta, tu te apuesto Última Estoy botando lo que, estoy botando lo que mangiare el weekend Vamos, vamos Vamos Perfecto Nuestro próximo ejercicio Vamos a hacer un poco de dorso, 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 dorso La schiena con principios Cuatro papá, posiciones, largo, largo, largo Cuatro, cuatro Uno Dos Tres Uno Dos Tres Luego mente Uno Dos Tres Te va Uno Dos Tres .Te va Uno Tres 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 Diento Uno Dos Tres Te va Uno Dos Tres Uno Tres ok, perfecto, las comprimo esto lo hago de pronto están cayendo las gochas las gochas lo que no va bien lo que no va bien va vía lo que es bueno rimane rimane y te diventa bello ok, andamos con nuestra nuestra segunda nuestra segunda prepárate prepárate cuatro, cuatro esquina directa un poquito más largo uno, dos tres, ya uno, dos tres está largo, largo uno, dos tres, dietro uno, dos tres largo, largo uno, dos tres te va uno, dos tres te va uno, dos tres uno, dos madre de Dios último, último, último último del torso con principios uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos dos tres uno, dos tres dos tres uno, dos uno, dos madre de Dios madre de Dios uno, quinta más, uno, dos uno, dos uno, dos Respira profundo, a fondo dietro, 1, 2, avanti, 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 cambio, 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 yo por cuero parece un peso muy moderato, ya sesente, sesente haz eso, vamos a parar a fondo y avanti, a fondo y avanti a fondo y avanti a fondo y avanti a fondo y avanti ok madre de dios cuesta me fa morir cuesta me fa morir ya vamos a pagar el ultimo el ultimo el ultimo de afondir 1 avanti 1 avanti ok cambio de gamba 1 2 ok cambio de gamba 1 2 ok cambio de gamba 1 2 ok cambio de gamba ok cambio de gamba perfecto perfecto donde vamos a finalizar con un poquito de pectorales 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 si es fácil por cueste es bueno aumentar el peso aumentale yo como no chelo lo fecho con cueste tempriche 1 2 ah bravo abre grande ah ecco lo ve ah nuestro proximo vamos a hacer el pullover siempre por el pectorale ta nos expandimos la casa torácica ta 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 abro grande su ok perfecto nuestro proximo siempre pectorales vamos a hacer un poquito de de el pullover prendo el peso lo porto dietro tras salgo nuevamente vamos a hacer esto tras oiga que pasa con el telefono con las señales ok prepárate prepárate uff 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 ok va si va si va dietro va no tengo el petto el petto el petto el petto va es dietro ta al petto tra al petto vado dietro cierto si tu vay con este ejercicio en un en una panquina es muy medio ta porque cosi expande de piu la casa torácica cierto si aumenta el peso ta 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 rio al petto al petto al petto ta lentamente al petto ta al petto si al petto ok perfecto perfecto ok manca la ultima la ultima vamos a hacer una modifica vamos a hacer un poquito de apertura 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 ah abre 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 ah tipo como Jesucristo guarda tra que la no crucificato ta lentamente lentamente ta ta ah perfetto 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 va forza 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 ah ce la fai ce la fai ah dai 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 ah 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 forza va vamos ah ultimo 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 ah madre de dios madre de dios madre de dios no es tanto cosi facile no es tanto cosi facile ni anche difficile un momento donde se sente la dificultad pero tu que cosa debes fare debes stringer i denti comprime el abdomen pensare positivo che vai a melhorare e così vas a rungere tu obiettivo no molare mai a la prima dificultad es normale es normale que dentro de un proceso eh hay momentos de dificultad pero tu en quel momento donde tu dices no debo molare yo ce la faccio hay personas que que no tienen una gamba y caminan hay personas que que no han un occhio y guardan medio de me por quello tu debes siempre ser constante no molare gracias veramente a tutte las personas que han fatto con este allenamento con estos ejercicios y si mas aspecto que haya servito per meliorare de cuore pablo no te dimenticare de dame un like e fare un poquino de stretch de cuore pablo a 侍 un elo pablo